hola chicas bienvenidas hoy les voy a enseñar cómo es como limpio mi baño con dos ingredientes que la verdad a mí me encanta porque son demasiado efectivos y lo que voy a necesitar va a ser una botella de estas que recicle jabón líquido y bicarbonato de sodio el rey de esta preparación sólo voy a necesitar esta cantidad de jabón y media cucharadita de bicarbonato que quede bien mezcladito esta es la manera en como yo la coloco me gusta porque llega hasta el último rincón van a ver qué efectivo es espero 20 minutos y empiezo a tallar vean nomás cómo se viene el cochambre para nada que le batallo y me gusta mucho reciclar cepillos de dientes porque lo utilizo para esto a mí la verdad me encantan los resultados no olvides de suscribirte y también de regalarme un like para saber que te gusta este tipo de contenido y también no olvides de irme a visitar mis otros canales y a seguirme en mis redes sociales que te dejo viendo estos otros visitar mis otros canales un saludo